¿Qué dice la Biblia sobre el ocultismo? Mucha gente cree que todo lo relacionado con lo paranormal y el ocultismo es mentira o un invento de los guionistas de la industria del cine. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. En ella encontramos advertencias claras y directas sobre las prácticas ocultistas. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, 10 al 13, dice No debería hallarse en ti nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un medium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. ¿Por qué no? El mismo pasaje responde Porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová. Debes resultar exento de falta con Jehová tu Dios. ¿Por qué condena la Biblia tan rotundamente cualquier forma de ocultismo? Un origen desagradable. La Biblia explica que, mucho antes de crear la tierra, Dios creó a millones de seres espirituales o ángeles. A cada uno de ellos les dio libre albedrío. Es decir, la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Algunos escogieron rebelarse contra Dios y abandonaron su puesto en los cielos para causar problemas en la tierra. Como consecuencia, nuestro planeta se llenó de violencia. Esos ángeles todavía ejercen una poderosa influencia y confunden a millones de personas hasta se aprovechan de la curiosidad innata del ser humano por conocer el futuro. Es cierto, algunos poderes sobrenaturales parecen buenos. Pero en realidad, lo que los ángeles malvados quieren es engañar a la gente para que no conozca la verdad sobre Dios. Según la Biblia, la comunicación con esos espíritus malvados no es una diversión ofensiva. Esto explica la decisión que tomaron unas personas que querían ser discípulos de Dios cuando aprendieron la verdad sobre estas prácticas. Un buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Aunque eso supuso una gran pérdida económica. Esto está relatado en Hechos 19.19. Hoy en día, muchas personas también han decidido no tener nada que ver con ninguna actividad o forma de entretenimiento relacionada con el ocultismo. Cuando era adolescente, devoraba novelas fantásticas sobre criaturas sobrenaturales. Me gustaba ponerme en la piel de héroes de mi edad que explotaban mundos imaginarios. Poco a poco, empecé a leer libros sobre magia y ritos satánicos. Sentía curiosidad y eso hacía que me gustara leer libros y ver películas que hablaran de esos temas. No obstante, aprendí al estudiar la Biblia la necesidad de analizar cuidadosamente lo que leía. Es así que hice una lista de todo lo que tenía relación con el ocultismo y lo tiré. Aprendí una lección importante. La Biblia dice en 1 Corintios 10.31 Hagan todas las cosas para la gloria de Dios. Ahora siempre me pregunto, ¿lo que estoy leyendo trata de algo que Dios no aprueba? En ese caso, no da gloria a Dios, así que dejo de leerlo. Con razón se asemeja la Biblia a una lámpara, una fuente de luz incomparable que expone el espiritismo y otra forma de ocultismo como lo que realmente son. Pero la Biblia no logra solo eso, promete algo maravilloso, un mundo sin la influencia de los espíritus malvados. Eso tendrá un gran impacto en la humanidad. Por ejemplo, en Salmos 37.10.11 dice Solo un poco más de tiempo, y el inico ya no será, y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será. Pero los mansos mismos poseerán la tierra y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz.